Bueno, estamos de vuelta en Medellín. Esta vez nos encontramos en un barrio popular. Son la una de la tarde. ¡Jole, va! Estamos en el barrio Santo Domingo. ¡Jole, va! ¡Hola! ¿Sí? ¿Esto es una cámara? Una cámara, sí. ¿Eso que está funcionando en este momento? Sí. ¿Sí? Sí, para caminar. ¿Para caminar? Sí. Dice, ¿dónde es? Acuada para que me metí. Sí. Bueno, acá en Medellín lo que hay es algo que se llama microtráfico organizado. Hay controles en los barrios para que no entren los policías. Y este muchacho pensó que yo era un policía y que por eso andaba con la camarita. Y últimamente andan haciendo allanamientos y capturando a estos tipos que supuestamente son los que controlan los barrios y se aseguran de que no entren policías. Pero bueno, andan medio asustados ahora, parece. No me quedo otra que apagar la cámara porque, bueno, no estoy en un barrio que conozco y, bueno, por seguridad mía también. No me quedan. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por allá De mierda me metí ¡Qué guilombo! Esta calle ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué guión? ¿Qué guión? ¿Qué guión? ¿Qué guión? ¿Qué guión? Ah, todo esto es subida Me canse Ahora estamos caminando, tranquilo Me las voy a recoger para que vean de cayeros Alcina, filtrada en frío y muy refrescante Alcina, a detrás de los cargos de todos Alcina, filtrada en frío y muy refrescante Alcina, filtrada en frío y muy refrescante No, ya quedo un poquito Alcina, filtrada en frío y muy refrescante Alcina, filtrada en frío y muy refrescante Uno para los tres Alcina, filtrada en frío Toda esta carrera hay que subir La ropa está cargada Alcina, filtrada en frío y muy refrescante Alcina, filtrada en frío y muy refrescante